La vanidad La vanidad La vanidad Por eso para demostrarte Que lo que quiero es amarte Solo tenemos que hablar Cuéntame todos tus problemas Alegrías y las penas Para comprendernos más Para comprendernos más Para comprendernos más Háblame ahora mi amor Andy dime que me quieres Háblame ahora mi amor Ay, quédeme mucho, ay, quédeme así Háblame ahora mi amor Como yo te estoy queriendo aquí Háblame ahora mi amor No, no, no No le hagas caso a la mujer Háblame ahora mi amor Que ellos tumban de repente Háblame ahora mi amor A todo el que quieres Y dime feliz Háblame ahora mi amor Yo no quiero más problemas Háblame ahora mi amor Ni más rato, ni más rato, ni más peca Háblame ahora mi amor 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 Yo no quiero ser culpable Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor De todo lo que la gente habla Háblame ahora mi amor Quédeme, quédeme, quédeme a mí Háblame ahora mi amor Dime, dime, quédeme ahora mi amor Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor Háblame ahora mi amor Oye que el tiempo te lo dirá Háblame ahora mi amor 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 Háblame ahora mi amor